Con 50 mil kilos de material reciclado en lo que va del año, avanza la cultura de reciclaje en Cajeme. La directora de Bazar Solidario, Ana Lucía Florecho Arbeck, destacó el crecimiento tanto por parte de los beneficiarios del programa Ecotrueque, que se desarrolla en siete comunidades de Cajeme, como por parte de los propios benefactores del organismo. Hablando en kilos, te puedo hablar más o menos alrededor de 50 mil kilos, o sea, 50 toneladas de materiales de reciclado, entre cartón, aluminio, papel, plástico, periódico y metal, que nosotros el metal son las latas. Dicha cantidad equivale aproximadamente a 160 mil tomis, que han sido pagados mediante una gran diversidad de artículos alimentarios, de vestir y para el hogar, alrededor de 500 familias, quienes además de ayudar al medio ambiente, mejoran su economía. Pero algo muy importante, la unión familiar y la conciencia de comunidad que se logra a través del reciclaje. Este impacto de unir a la comunidad, vamos trabajando primero en la cuestión personal, ok, a mí me falta, yo puedo adquirir alimento con cosas que yo creo que eran basura, puede ser una fuente de ingresos adicional a mí o a mi familia, y después vemos, bueno, estoy limpiando. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informa para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.